Cadena 30, la televisión más abierta que... La cebolla. ¡Ah, muy bien! Tú sabes que para hacer los purés de calabaza, que cuando vamos a usar calabaza, hay que retirarle todas esas cebritas. No, no sabía, maniños. Pues mira, un buen trabajo vas a tener. ¡Ay! ¡Ay! Es muy fácil de hacer, mira. Se quita esto con una cuchara, todo absolutamente. Muy bien. Y queda perfectamente bien limpio. ¿Y cuál es el problema? Ninguno, maniños. Entonces, a trabajar, corazón. Mientras que yo termine de picar esta deliciosa cebollita, porque necesitamos cebolla para hacer nuestra calabaza. Voy a poner tantito aceite en un recipiente. Voy a empezar a freír la cebolla. Recordemos que la turgencia de la cebolla es un poco diferente a la del ajo. Yo por eso recomiendo siempre que piquemos, perdón, que vamos a freír primero la cebolla y luego el ajo. Hasta que sea un poquito traslúcida, voy a agregar el ajo. Y yo aquí ya tengo agua hirviendo con un toque de sal nada más. ¿Les gusta la calabaza de castilla? ¿A que no la usan? ¿Verdad que no? ¿Por qué no usamos la calabaza de castilla tan buena que es? Es una delicia. ¿Y qué creen? La tenemos casi todo el año, existe en México. Ahí está. Nosotros la dimos al conocer al mundo. Muy bien, vas muy bien. No es tan fácil como tú lo hiciste, Manny Muñoz. Yo he tenido que usar mis manitas para calarle así. ¿Por qué haces eso? ¿Cómo voy a creer que no puedas? Está facilísimo hacer. Agarras la cuchara. No está. Y como que le raspas, o sea, le raspas donde está la carne. Aquí no me hagas cochinero, Manny Muñoz. Una cosa es que seas la conductora y otra que me haga cochinero. Ok, perdón, disculpe. Mira, ¿ves? ¿Ves? Estas cebritas es carne también, pero no la necesitamos nosotros. El día de hoy nada más lo que estamos queriendo también quitar son las pepitas. Ajá. ¿Por qué te ando haciendo caso? Ya está Mernié, Manny. Ojalá tenga aquí este servicio médico. No te impases. A ver ahí. ¿Ya listo? Ya listo. Ok. Ahora vamos a ponerla a cocer. Vamos a poner a cocer la calabaza de castilla por aproximadamente unos 15 a 20 minutos. La carne de la calabaza es muy suave, muy, muy suave y la consistencia que tiene es casi el 80% de agua. Ajá. Esto desafortunadamente, si queremos, podemos sacar las pepitas, dejarlas secar primero y luego las podemos tostar. Y luego podemos tener unas pepitas muy buenísimas para ponerlas en un cucurucho de papel estraza y está listo. ¿Te regalamos todo esto, corazón? ¿Ya me lo llevo? ¿Sí? Por favor. ¡Sí! Vamos a freír muy bien la cebolla. Necesitamos que esté un poquito translúcida. Eso es lo que es más importante. Ajá. No la queremos dejar cruda porque la cocción, ya tenemos la calabaza cocida y lo único que vamos a hacer es agregarla, dejarla cocinar nomás para que se le impregne el sabor de la cebolla con el ajo. Sí. Y luego la vamos a licuar con tantito caldo de pollo, con tantita crema y vamos a regresar. Y nada más, ya para servir, vamos a sazonar y vamos a recalentar. ¿Ok? Ok. Ya sacamos, mira. Así, como estuvo, así va a estar unos 15 minutos y no pasa absolutamente nada. O sea, no se preocupe, siempre recuerde tener un timer a la mano, algo que nos esté recordando, que está cosiéndose algo. Porque muchísimas veces nos podemos hacer otras cosas y no me van a dejar mentir aquí las amas de casa. Y el chico que está aquí, que cuántas veces nos pasa que dejamos las cosas a la y se va y que no nos acordamos por andar haciendo cosas las amas de casa. O te pones a hablar por teléfono. O se pone uno a hablar por teléfono. No, que fíjate que este ingrato no me dio la quincena. Oigan, hablando de ingratas, no es cierto, no de ingratas, mi mamá la otra vez le pasó. ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? No es cierto, muñeca. Es que sí, estaba súper enojada, llegué a su casa, se me quemó el pollo. ¡Oh! Se le quedó pegado, por supuesto, y estaba diciendo, hijo de mi madre. Por estar hablando por teléfono. Exactamente. Vamos a regalar, yo ya tengo, conmigo no era, creo, no, pero todo. Voy a agregar una calabaza que yo ya tengo previamente cocida. Sí, Manny Muñoz. Y yo nada más quiero que se impregne tantito de la cebolla, con los sabores de la cebolla y el ajo, para darle sabor. ¿Sabor al caldo? Sabor al caldo, exactamente. Y yo ya tengo aquí la lista de mi licuadora, como siempre. Y vamos a dejar que se cocine tantititito. Y es una sopa deliciosa, muy fácil de hacer. Y vamos a ponerla en la licuadora. Ahora, vamos a agregar caldito. Yo estoy usando caldo de vegetales o caldo de pollo. A mí me gusta más el caldo de vegetales porque uso todos estos pedacitos que me quedaron. Yo, hay mucha gente que los tira, por ejemplo, le cortamos nada más hasta aquí y lo tira. No lo tire, por favor, con eso vaya conservando todo lo que está cocinando el día de hoy. Y eso nos va a ayudar muchísimo a hacer un caldo de vegetales delicioso. Muy nutritivo porque recordemos que la mayoría de la fibra de las verduras y frutas las tienen las cáscaras, corazón. Ay, sí, a mí me choca que le quiten, que quítenle la cáscarita a la manzana. No, a las uvas, a las uvas. Había hasta un bicho por ahí de que pela el higo a un amigo y el durazno al enemigo o algo así. ¿Qué es eso, Manny? No, lo acabo de inventar. No, como albur, ¿eh? Que habíamos quedado, que nos íbamos a portar... ¿Qué, Manny? Como albur, creo que no. Olga, sana, ¿cómo crees? Vamos a agregar caldito de pollo. Más te dame uno quitar la cáscarita en la que tilocó y luego quitar la genna de... Clema, crema, crema. Mira, te voy a contar algo importante. Te voy a decir una cosa, algo importantito. Aquí estoy quitándole la nata. Ahora, les quiero decir una cosa importante. Es un dicho muy bueno. Ah, no, sí, sí. Cristiana, ¿tú qué te sabes los dichos? Es un dicho muy bueno. El del higo. Pela el higo al amigo. Yo no. Yo desde ahorita te lo digo. Yo no. Bien, nada más que sopa tan más rica que vamos a hacer en menos de ocho minutos. Retiro esto, maní. Chavocho. Está deliciosa. Chavocho. Es más, a ver, echarle un toque al de ahí. Vamos a sazonar. Chavo, chavo, chavo. Chavo, chavo. Chavo, hija. Ya, 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 ya. Eso, muy bien. Olga, sana. Ahora, ¿cremita? No, no. Butterfly, ¿o cómo es? Butterfly. Es buttermil. Butterfly es mariposa. Oigan, me encontré dos mariposas monarcas en una jacaranda que tengo en mi casa. No es jacaranda, tampoco es jacaranda. Es una, unas besas de florecitas. Ajá. Ya había dos mariposas monarca que se han de haber perdido, porque yo vivo en el Ajusco y lo único que les dije fue, reina, reina, se equivocaron de cerro. O sea, van para allá. Me tengo que ir a un corte comercial. No se me hagas echado ahí flip. No, no. No, no. No, no. Vamos a ir a un corte comercial y regresando. A ver, déjame probar. Por las pistadas. Pruebala. Pruebala, pruebala. A ver, a ver. Pruebala, pruebala. Mmm, me quedó buenísima. Mmm, qué rica está. Vamos a ir a un corte comercial y regresando. Tengo una super chef. Voy a preparar con ella un rico ceviche de pescado y camarón con la mejor chef del mundo mundial de la Ribera Nayarit. Ella es Betty Vázquez, que no se la pueden perder porque está espectacular. Unas cosas facilísimas de hacer. ¡Bravo! Ahí nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.